Y en este caso de un servicio esencial que deja baradas a muchas personas pendientes de hacerse estudios, Aníbal. Estamos hablando del servicio de terapia endovascular que tiene dos angiógrafos. El IPS tiene dos equipos de este tipo para todo el país. Uno dejó de funcionar hace cuatro meses y el otro dejó de funcionar en esta semana, en lo que va de esta semana. Quedando un sinnúmero de pacientes a la deriva literalmente sin poder practicarse los estudios que se practican en esta área. Estamos hablando del área específica de terapia endovascular donde se requieren equipos muy costosos y por supuesto tanto dinero que cuestan. Por supuesto que se debe presupuestar el tema del mantenimiento para que funcione en tiempo y forma para que reciba tantos pacientes. Y esta máquina en particular se instalaba en el IPS en el año 2015. Tenemos el posteo justamente del comunicado del IPS que hace referencia a cuánto dinero le costó al IPS equipar a esta sala con estos equipamientos especiales. Y también cuánto dinero se ahorraba la gente. Vamos a ver qué dice ahí. Se adquirió además un ecógrafo intravascular y un equipo de electrofisiología todo por un valor de 18 mil millones de oraníes. Y fíjense esta parte. La nueva instalación de los equipos de servicio de hemodinamia se encuentran ubicados en el subsuelo y en promedio se realizan a 150 pacientes por mes. Y los mismos pueden costar entre 13 millones de oraníes a 400 millones de oraníes. ¿Cuál estudio puede costar tanto? En el sector privado este mismo estudio con menor tecnología entre 40 y 50 millones de oraníes y muchos asegurados tuvieron que pagar esta altísima suma de dinero debido a estos problemas de falta de funcionamiento de estas máquinas aníbales. Pero otros pacientes sin embargo no recibieron respuestas, no fueron derivados al sector privado porque supuestamente el IPS no tiene convenio con ninguna entidad privada. En consecuencia la respuesta era esperar. Y el caso extremo de esta paciente con quien logramos contactar, que recibió la promesa de que este estudio en particular iba a estar disponible para su madre, una persona enferma, oncológica, tengo entendido. Problemas renales. Problemas renales. Y la paciente lastimosamente en el camino de estar esperando por la realización de este estudio sufre un infarto, un caso extremo. Vino de Ciudad del Este hace una semana y los gastos diarios son muchísimos, un millón de oraníes en promedio. Y en ese lapso de espera sufrió este infarto, como lo decían. Vamos a escuchar lo que señalaba su hija acerca de esta situación. Nos dijeron desde un principio que puede ser que no funcione luego el aparato porque estaban con problemas desde hace tiempo, pero que venga igual que se le iba a probar. O sea, el cuadro de tu mamá está empeorando con el paso de los días a la espera de que se arregle este aparato para el estudio. Ella tuvo un infarto a causa de eso porque ella no se hizo el estudio, se quedó una semana acá y por ende se le tuvo que internar ahí en urgencia. ¿Y qué le dicen? ¿Cuándo van a poder darle una respuesta? ¿Cuándo van a poder hacerle el estudio? Y todo el tiempo nos dicen que se está viendo, pero no nos dicen una fecha exacta. Ahora mismo ella se tiene que hacer otro estudio que es un cateterismo y que se le había programado justamente también a sí mismo hace dos días atrás. Y de la nada nosotros le preparamos, tuvo 12 horas de ayuno de vuelta, se le preparó todo al paciente y al mediodía nos dicen otra vez que la máquina no funciona. A ver, la señora, la paciente llegó consciente y según su hija, hoy en día actualmente después de ese infarto no le reconoce a nadie. Qué terrible. Los dos angiógrafos, la empresa encargada del mantenimiento tiene el contrato vencido. Pero llamativamente el angiógrafo que se dañó o que paró esta semana ya fue reparado y desde mañana va a estar en funcionamiento nuevamente. Pero, ¿cuál fue la empresa que reparó este angiógrafo? La misma empresa que tiene el contrato vencido. ¿Y por qué entonces no repara el angiógrafo que ya paró hace cuatro meses? Porque supuestamente el daño es mucho mayor. Y acá la pregunta es también Aníbal. ¿Quién se hace cargo de todo el gasto, el dinero del asegurado que aportó por muchos años y que se ve obligado a hacerse estos estudios hoy en día en el sector privado? Y si no tiene contrato el IPS con el sector privado, ¿por qué la previsional no busca algún mecanismo, un llamado vía de la excepción y contratar a la empresa responsable o que se haga cargo de la reparación para seguir prestando este tipo de servicios a sus asegurados? Cuando bien el director de servicios reconoció que hay un sinnúmero de pacientes esperando someterse a múltiples pruebas en este servicio. Nos quedamos atentos a la resolución de este grave problema que deja muy atento también en vilo a muchísimos asegurados.